Entonces iniciamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Ven Jesús, cúbrenos con tu preciosa sangre, cubre todos los medios de comunicación, cubre nuestras casas, nuestros hogares y nuestras personas. Permítenos disponernos para escucharte a ti, para conocer más sobre lo que quieres para nosotros. Y queremos que nos infundas tu espíritu para que nos purifique, nos ilumine y nos santifique. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para lograr el silencio, que es uno de los primeros pasos en este camino hacia el santo abandono, hacia la santidad perfecta que Dios quiere para nosotros, hay una serie de actividades que nosotros tenemos que hacer para ponernos en esa disposición que quiere de nosotros el Señor. Y parte fundamental, pues, es el silencio. Vemos que esto ha sido gradual, que va de menos a más, o sea, de silenciar muchas de nuestras actividades y necesarias de nuestra vida para centrarnos, para volver a ese orden, a esa finalidad para la cual fuimos criados. Y va siendo poco a poco. Entonces, vimos varios pasos. Hablar poco con las criaturas, mucho con Dios, silenciarnos en el trabajo, en los movimientos, el silencio de nuestra imaginación, controlar nuestra mente, el silencio de la inteligencia y de la memoria también para recordar sólo cosas santas, cosas que nos nutren y que nos acercan a Dios. El silencio de las criaturas, el silencio del corazón, el silencio del amor propio, de la gran gloria, del propio juicio, al silencio consigo mismo. Para llegar a esto, tenemos un camino por recorrer que dijimos que es toda una vida. Por lo tanto, así como Jesús es misericordioso y es paciente, nosotros también lo vamos a hacer con nosotros mismos. Esto no quiere decir que nos abandonemos, sino que en cuanto nosotros nos cachemos en la distracción, volvamos a ese centro, ¿no?, del cual hemos hablado. Bueno, el que sigue más arriba, todavía aún más, y donde Jesús es el propio modelo, es ese silencio de la voluntad. Y Jesús mismo se coloca como maestro y como modelo para nuestra vida. Y este silencio se refiere al silencio que Él mismo se propuso sobre el altar. El silencio de este cordero que es despojado de todo, que Él mismo voluntariamente se despoja. Él entra en esas tinieblas e inclusive impide esto que vea la luz eterna del Padre. Este es el silencio del abandono total bajo la severa mirada de Dios, de Dios Padre, bajo el peso de su mano divina. Es el silencio, sin más queja que el amor. Es el silencio de la crucifixión, que es más que el silencio de los mártires, porque es la agonía de nuestro Señor Jesús. Sí, este silencio es su divino silencio, y nada más comparable a su voz. Nada resiste a su oración. Nada es más digno de Dios que esta especie de alabanza en el dolor, que ese fiat bajo la cruz del inocente reo de muerte. Es el silencio de las angustias del corazón, en los sufrimientos del alma del mismo Jesús, porque quiere salvar a todos y porque quiere que nadie se pierda. Sin embargo, pues es rechazado. Mientras su voluntad humana, humilde y libre, se entrega como verdadero holocausto de amor, se quebranta y se destruye por el nombre de la gloria de Dios. Él la transforma en su voluntad divina. ¿Qué es lo que le falta entonces para su perfección? ¿Qué le falta aún para esta unión? Solo dos cosas. La primera es el último suspiro de su ser humano. Es decir, Él se entrega todo hacia una muerte y una muerte de cruz. La segunda no es más que una dulce atención al amado, que tiene por inefable recompensa el beso divino. Entonces Jesús se inmola en este sacrificio total de su humanidad. Entrega su vida como rescate de la nuestra y lo hace en cada acto de misa. Porque no es solo una mera representación de su pasión, muerte y resurrección, sino que Él, a través de su cuerpo, sangre y divinidad, se forma para darse el alimento que es vida para nosotros. Por eso nos dice, El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces Él, su humanidad, su voluntad humana, la entrega a nuestro Padre Dios como inmolación por todos nosotros, para hacer el rescate de todos nosotros, para hacer ese eslabón que se había perdido cuando Adán pecó. Él lo vuelve a restablecer, pero no solo queda ahí, sino que Él quiere que nosotros tengamos esa vida que Él tiene junto a su Padre. Y es una vida y vida en abundancia. Jesús nos dice en el volumen 3, en junio 18 de 1900, Qué despiadado tirano es para mí el amor, porque no solo empleé todo el curso de mi vida mortal en continuos sacrificios hasta morir desangrado sobre una cruz, sino que me dejé como víctima perene en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, el primer dolor, el primer sufrimiento, la primer gran prueba de nuestro Señor Jesús, la que vivió es la del amor, porque el amor no es amado. ¿Y quién es el amor? Dios mismo. Entonces, Él se inmola para darle esa reparación por todos nosotros, por las faltas a ese gran amor, al amor creador. Y Él se convierte en redención para todos nosotros. Dice Jesús en el volumen 11 de diciembre de 1914, En las hostias consagradas, en los copones, en los sagrarios, todo está muerto, mudo. No hay sensiblemente un latido, un ímpetu de amor que pueda responder a tanto amor mío. Y si no fuera, porque espero a los corazones para darme a ellos, yo sería bien infeliz. Quedaría defraudado en mi amor y sin finalidad mi vida sacramental. Entonces, Él no quiere quedarse ahí en el sagrario. Él quiere ser alimento de nosotros. Él quiere que nosotros, nuestro corazón, nuestra alma, toda nuestra esencia, sea un santuario viviente. Y Él quiere quedarse allí. En otro de los volúmenes, Él se queja. Y Él dice, es que yo, al ser recibido por ustedes, yo no encuentro las debidas disposiciones para quedarme. Solamente, pues, estoy allí en lo que las especies sacramentales se disuelven. Y después yo me voy, pero al menos les dejo mi gracia. Entonces, no dejemos de comulgar. Jesús se queja que está solo, que esa hostia es una materia inerte, no tiene vida. Nosotros sí tenemos la vida. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y Él quiere hacer vida perenne en nosotros. En el volumen 14, en marzo 24 de 1922, nos aclara, Jesús anhelado, que nosotros vivamos en ese querer, a todas las comuniones que no reciben las criaturas, a todas las consagraciones que no son hechas por los sacerdotes. En ellas encontraré todo, aún la misma multiplicación de mi vida sacramental. Jesús anhelado, que nosotros vivamos en ese querer, para precisamente suplir por todos, por esas comuniones que no se han recibido, por esas consagraciones que no han hecho los sacerdotes, suplir por todos y darle esa reparación completa y darle ese amor no correspondido. Bueno, Él se pone como modelo. Y Él quiere que nosotros limitemos en este santo abandono, ya que es requisito indispensable para dar la respuesta al llamado de dejar toda nuestra voluntad humana y prepararnos para recibir la posesión total del don de la Divina Voluntad. Entonces, el don es un regalo para quien, para quien lo quiera recibir, pero una de las cosas necesarias es ese silencio para precisamente estar recibiendo toda esta luz divina de estos conocimientos de la Divina Voluntad, de estas verdades contenidas en el Libro de Cielo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante la lectura y la acción del Espíritu Santo, que Él nos va a ensanchar las potencias de nuestra alma para comprender este lenguaje, porque es un lenguaje de cielo. Entonces, están abiertas las puertas. Falta que nosotros queramos asumirlas. Y pues esto mismo sucedió con Luisa. Ya hemos comentado que es cabeza de misión. Y primero la entrena varios años en el santo abandono a través de la obediencia, del desapego, de la confianza, el trabajo de las virtudes siempre unida a Jesús, para después disponerla a recibir la grandeza de la vida divina. Todo esto lo vamos a desmenuzar en las charlas siguientes, porque ya vimos que es algo gradual, ¿verdad? Y Jesús le dice a Luisa que el alma abandonada es como una barquita en medio de un mar inmenso, que conforme navega, es decir, conforme hace sus actos, por él y con él, se va llenando de la luz divina. Entonces, entre más nosotros estemos dispuestos a la lectura diaria, a la práctica de estas verdades que contienen el libro de cielo, desde el principio hasta el final, porque vemos que es progresivo sin saltar ningún volumen, nosotros vamos a ir dejándonos moldear por nuestro Señor Jesús para ir llenándonos de esta luz. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, renunciar libre, consciente y voluntariamente a nuestra voluntad humana y ella se convierte en tierra fértil para que la voluntad divina tome posesión. Y así entonces ya no va a haber más guerra entre la voluntad humana, la voluntad divina, sino que van a ser como una sola. El que sigue es el silencio con Dios. Cuando estés en oración ante Dios, presta atención a que tu mente esté recogida. Expulsa de tu interior los pensamientos perturbadores. Asume el honor de Dios en tu alma. Purifica los movimientos de tus pensamientos. Si debes luchar a causa de estos, persiste en el combate y no cedas. Cuando Dios ve tu paciencia, entonces de pronto se manifiesta en ti la gracia. Y tu mente se ve fortalecida. Y tu corazón arde por el fervor. Y los pensamientos de tu alma se iluminan. Y quizá emanarán de ti intuiciones admirables sobre la grandeza de Dios. Pero esto solo sucede con mucha oración y un pensamiento puro. Al principio, ya vimos en los escaloncitos abajo, Dios le decía al alma, habla poco con las criaturas y mucho conmigo. Ahora, que ya estamos más elevados, dice, No me hables ya. El silencio con Dios, ofrecerse a Él, adorarle, amarle, escucharle, entenderle, descansar en Él. Es el silencio de la eternidad. Es la unión del alma con Dios. Pero este silencio no es pasivo, sino que nos eleva al seno de la divinidad, para después descender a la tierra con una finalidad. Bueno, recordemos aquellas primeras charlas donde está el sol, ¿verdad? Y en está el seno de la Santísima Trinidad. Pues ahí nos va a elevar. Y Jesús nos la explica en el volumen 14, en julio 10 de 1922. Hija mía, elévate, elévate más, pero tanto de llegar al seno de la divinidad, entre las divinas personas, será tu vida. Mira, para hacerte llegar a esto, he formado mi vida en ti, he encerrado mi querer eterno en lo que tú haces, y ahí corre en modo maravilloso y sorprendente. Mi querer está obrante en ti en continuo acto inmediato. Ahora, después de haber formado mi vida en ti, con mi querer obrante en ti, en tus actos, tu querer ha quedado impregnado, transfundido en el mío, de modo que mi querer tiene una vida sobre la tierra. Entonces aquí nos está reiterando lo que vimos anteriormente. Él ya no quiere que vivamos más a los reflejos, a los rayos de ese sol, sino que penetremos en ese sol, en ese centro donde está la Santísima Trinidad, donde está el amor, y desde allí nosotros regresar a la tierra. Por eso en otros escritos nos dice que nosotros, o sea, los hijos que quieren vivir en la divina voluntad, los hijos que reciben este don obrante, ellos son los canales de gracias para toda la humanidad de todos los tiempos, porque en Dios no hay tiempo. En otro volumen le dice, imagínate que yo estoy en un punto de la eternidad, y el tiempo está acá abajo para nosotros. Entonces así vamos nosotros a irrumpir en ese acto único y eterno de Dios. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo en la práctica, y lo vamos a ir comprendiendo más. Pero este es un silencio muy profundo, es un silencio perfecto, y nos sigue diciendo, Ahora es necesario que te leves y lleves contigo mi vida, mi querer, a fin de que mi querer de la tierra y el del cielo se fundan juntos, y tú hagas vida por algún tiempo en el seno de la divinidad, donde tu querer será obrante en el mío, para poderlo ensanchar por cuanta criatura puede ser capaz. Después descenderás de nuevo sobre la tierra, llevando la potencia, los prodigios de mi querer, por los cuales las criaturas serán sacudidas y abrirán los ojos, y muchos conocerán qué significa vivir en mi querer, vivir a semejanza de su creador. Esto será el principio de que mi reino venga en la tierra, y que mi querer tenga su último cumplimiento. ¿Es posible? Para Dios no hay imposibles. Luisa lo hizo. Luisa siendo pequeñita, la más pequeñita que encontró entre todas las criaturas, pero Luisa se aplicó. Luisa trabajó. Todas estas verdades las trabajó ella primero, y luego las escribía. Entonces, para ella fue más complicado, para nosotros es más fácil, porque tenemos todos estos escritos ya para aplicarnos, porque Jesús le urge. Aquí nos está explicando cómo es, cómo va a venir a reinar. Por eso dice, hija, elévate, elévate más, más, más. Y bueno, tenemos el modelo de la Sagrada Familia. primeramente, el modelo de San José, que si bien él no vivió en la Divina Voluntad, sí estuvo inmerso en los rayos divinos, en esa casita de Nazaret. Y Jesús lo preparó, como le explicó a Sor María Baig. Jesús mismo le dictó su libro, La vida de San José. Nosotros podemos ver en este libro preciso, cómo Dios va preparando a San José, para la misión que tiene, como padre de Jesús, padre adoptivo de Jesús, como esposo de María, y como padre de la iglesia. Entonces, nos dice, que su silencio estaba impregnado, de contemplación del misterio de Dios, con una actitud total, de disponibilidad a la voluntad divina. Él, por medio de su disposición, para escuchar a Dios, de su contemplación, él sabía distinguir la voz de Dios, la voz de los ángeles. Por eso, cuando vemos en las Sagradas Escrituras, que el ángel le habla, él inmediatamente se dispone, a cumplir la voluntad de Dios. En ese silencio, tan hermoso, el amado Papa San Juan Pablo II, que era muy devoto de San José, en la exhortación apostólica, Redemptoris Custos, que significa Custodios del Redentor. Entre los muchos aspectos, que pone de relieve, esta exhortación, pondera en especial, el silencio de San José. Este silencio, no manifiesta un vacío interior, sino al contrario, la plenitud de fe, que lleva en su corazón, y que guía todos sus pensamientos, y todos sus actos. Un silencio, gracias al cual, San José, al unísono con María, guarda la palabra de Dios, conocida a través de las Sagradas Escrituras, confrontándola continuamente, con los acontecimientos, de la vida de Jesús. Un silencio entretejido de oración constante, oración de bendición del Señor, de adoración de su santísima voluntad, y de confianza sin reservas en su providencia. El silencio de María, lo vemos en el Evangelio de San Lucas 2, 16 al 19, donde nos dice que, María guardaba todas estas cosas, todo lo que pasaba en su vida, y las meditaba en su corazón. Es muy bonito leer, el libro de la Reina del Cielo, en el reino de la Divina Voluntad, porque ahí, nuestra Santísima Madre, nos explica cómo era su vida, desde chiquitita, cómo ella también, se entrenó, para ese silencio activo, que quedamos que no es, un silencio nada más, de un vacío interior, sino al contrario, es una compenetración, en la vida divina. Entonces no perdamos de vista, a la Madre, y dejemos que ella nos eduque, en el camino reconciliador, y armonizante de su silencio, para así alcanzar, la plena conformación, con el Señor Jesús, su Hijo. María, la Virgen del Silencio, nos enseña, el valor, de un silencio fecundo, y humilde, cuajado de obras, y realizaciones. Sí, ¿cuántas veces cayó María, para que hablase en sus obras, y para que hablase Dios, en ella, y en los demás? Era el suyo, un silencio hecho oración, y acción. Un silencio lleno, ya vimos, no hueco ni vacío. Un silencio colmado de Dios, de sus palabras, de sus maravillas, porque sólo en silencio, se pueden comprender, las palabras de Dios, y sus cosas. No se trataba, por tanto, de una simple ausencia de palabras, de ruidos, de distracciones. Este silencio, es de humildad, de discreción, de ocultamiento. Jesús nos dice, en el volumen 20, de diciembre 22, de 1926, Hija mía, es mi costumbre, hacer mis obras más grandes, primero al tú por tú, con una sola criatura. En efecto, una fue mi mamá, y con ella, sola desarrollé, todo el obrar, y el gran portento, de mi encarnación. Ninguno entró, en nuestros secretos, ni penetraron, en el sagrario, de nuestras habitaciones, para ver lo que pasaba, entre mí, y la soberana celestial. Ni ella, se ocupaba, en el mundo, puesto de dignidad, y de autoridad, porque yo, al elegir, no veo jamás, las dignidades, ni superioridades, sino que veo, al pequeño individuo, en el cual, puedo mirar, mi voluntad, que es, la dignidad, y la autoridad, más grande. La alteza, de la pequeña niña, de Nazaret, y a pesar, de que no tenía, ni puesto, ni dignidad, ni superioridad, en el bajo mundo. Pero como poseía, mi voluntad, de ella, pendía el cielo, y tierra. En sus manos, estaba la suerte, del género humano. Estaba toda la suerte, de mi gloria, que debía recibir, toda la creación. Terminamos, con el silencio, de Jesús. O sea, basta decir, que pues, 30 años, estuvo sujeto, a sus padres, que trabajaba, con su padre, San José, como carpintero, y solo 3 años, tuvo de vida pública. Y nos dice, el mismo, en el volumen 1, si trabajaba, con San José, para procurar, lo necesario, a la vida, era amor, que corría, eran conquistas, y triunfos, que hacía. Porque me bastaba, un fiat, para tener, todo a mi disposición, y haciendo uso, de mis manos, para una pequeña ganancia, los cielos, quedaban admirados, los ángeles, quedaban raptados, y mudos, al verme a bajar, a las acciones, más humildes, de la vida. Así, mi amor, tenía su desahogo, llenaba, desbordaba, mis actos, y yo era siempre, el divino conquistador, y triunfador. Jesús nos hace, esta invitación, y él toca nuestra puerta, y nos dice, en el apocalipsis, mira que estoy a la puerta, y llamo, y si alguno oye mi voz, y me abre la puerta, entraré en su casa, y cenaré con él, y él conmigo. Si alguno, oye mi voz, entonces, para escucharlo, nosotros debemos callar, y ya sabemos, todas las formas, en que nosotros, podemos disponernos, para escuchar su voz. Y el Señor, es muy claro, esta condición primera, es precisamente, escucharlo, y si no lo hacemos, pues no podemos abrirle la puerta, de nuestro corazón, y ese encuentro definitivo, con el dulce Señor de Nazaret, simplemente, no sucederá. Esta invitación, la tenemos, de parte de Jesús, y si estamos aquí, ahora, escuchándole, es porque él nos ha llamado, es porque él quiere, que se dé ese triunfo, de su reino, como lo hemos pedido, por más de dos mil años, en el Padre nuestro. Venga a tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Y aquí están, los primeros pasos, que nosotros debemos, de entender, y practicar, para poder, escucharlo, para poder, abrirnos, a este don, a este regalo, tan grande, que nos quiere dar. Bueno, pues vamos a terminar, con un gloria, para agradecerle, por estos conocimientos, tan maravillosos, para ejercitarnos, en nuestra vida, y para hacer, por así, el cumplimiento, de su voluntad, aquí en la tierra. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. En la divina voluntad, siempre.